El Banco de Alimentos somos una organización sin fines de lucro, de hecho en el estado tenemos más de 20 años trabajando para combatir el hambre y la desnutrición. Nos dedicamos principalmente a rescatar alimento que perdió el valor comercial pero que es apto todavía para consumo de las personas. Armamos paquetes alimenticios, una parte lo compramos, una viene de donaciones, otra lo compramos y armamos paquetes que damos a personas con carencia alimentaria en el estado y actualmente ya estamos llegando incluso a unas partes de Guerrero. El 80% del alimento viene de donaciones, esto son cadenas de autoservicio, productores locales de hortalizas, vegetales, frutas, incluso locatarios de los mercados y las centrales de abastos en el estado y grandes marcas que producen alimentos. Entonces nosotros complementamos, principalmente lo que tenemos que comprar es arroz, frijol, aceite, papel higiénico porque tenemos que asegurar que haya una variedad en el paquete que sea nutricionalmente balanceada dentro de lo que se pueda. Una tercera parte del alimento que se produce a nivel mundial se va a la basura. En México son más de 20 millones de toneladas lo que tú tiras y por otro lado tienes más de 25 millones de personas en carencia alimentaria. En el estado estamos hablando de que datos con EVAL son más de 490 mil personas en situación de carencia alimentaria y tiras una tercera parte de ese alimento. Entonces si lograras rescatar solamente la mitad del alimento que tú desperdicias podrías darle de comer a todas las personas en esa situación. Entonces nosotros trabajamos mediante estudios socioeconómicos, identificamos comunidades o personas que lo necesitan. Las personas se pueden acercar con nosotros. Nosotros manejamos unas cuotas de recuperación debido a que no tenemos presupuesto, no somos un ente gubernamental, somos una organización de fines de lucro. Y como te comentaba, una parte sí viene de donaciones, pero también una parte nosotros la compramos. Además de lo que viene de donaciones, pues viene desde lejos, generalmente no viene aquí, todos los costos inherentes. Con las cuotas nosotros movemos y eso ha permitido que llevemos más de 20 años en el estado. Las personas que no pueden, por su condición, no pueden pagar una cuota de recuperación son becadas. O sea, tenemos personas, pero obviamente nos aseguramos que efectivamente no puedan adquirirlo. Nuestro público, por así llamarlo, serían personas con carencia alimentaria. La realidad es que muchas más personas vienen a solicitar el apoyo, incluso profesionistas que han llegado y nos dicen no encuentro trabajo, no tengo cómo mantener a mi familia, necesito comer, pues obviamente también se les da el apoyo. Llevamos un registro a nivel nacional donde están identificadas todas las personas que apoyamos y ahí mismo, dependiendo de la condición de la persona, nos dice cuánto es el tiempo que se les va a apoyar. Normalmente es un año. Si al año se vuelve a hacer el estudio, si lo necesita, pues se le vuelve a dar. Pues nosotros nos regimos bajo la norma 251, que es la que normalmente se utiliza para poder seleccionar los alimentos y poder ver en qué condiciones vienen. De hecho, esta norma tiene una tabla en donde nosotros podemos guiarnos para poder seleccionar el alimento y ver que, por ejemplo, cuente con las características organolépticas adecuadas, que cuenten con la consistencia adecuada, que visualmente sean adecuados y atractivos para la gente. Estos productos, normalmente así como ingresan, se van seleccionando en un área especial para seleccionar lo que son frutas y verduras y de ahí pasan directamente a las manos del beneficiario. O sea, ya se entregan directamente porque no contamos todavía con la capacidad para poder tenerlos en almacén, digamoslo así. Entonces, así como llegan, hay que seleccionar y hay que sacar. Vamos a iniciar con las asesorías nutricionales. Estas van a ser abiertas para todo público. Van a tener una cuota de recuperación de 30 pesos. Esta cuota de recuperación va a ser, por ejemplo, se va a tomar presión, se va a tomar glucosa, para comprar lancetas, tiras reactivas. También se va a atender niños. Tenemos a una persona que es especialista en niños y ella va a estar dando la asesoría también a la parte pediátrica. Nos hemos dado cuenta aquí en el Banco de Alimentos que la gente de escasos recursos no lleva una alimentación adecuada. ¿Y qué pasa con esto? Si tú te das cuenta, por ejemplo, las estadísticas son de que presentan mayor riesgo de diabetes, de presentar diabetes. Y al final de cuentas, la diabetes en el país es muy caro después tratar la diabetes. Y no tanto como enfermedad la diabetes, sino las complicaciones que esto conlleva. Entonces, nosotros empezar a educar a este tipo de población, que es un gran número, nosotros podemos bajar este costo para el gobierno, por ejemplo. Entonces, creo que sí y que se debe dar un gran enfoque a este tipo de asesorías en cuestión de nutrición, porque somos una parte preventiva. Es muy difícil para las personas que sí tenemos acceso a la alimentación pensar que alguien no puede comer. O sea, es algo que hacemos todos los días y lo hacemos tan rutinario que no te das cuenta que existen personas que no pueden comer. Y estadísticamente hay personas que mueren porque no comen. No mueren directamente por no comer, pero la desnutrición que genera la falta de alimento genera muertes en nuestro país.